Y ahora una de Pablo, Agüero, Pablo. Muy mala noticia para el Kun Agüero y no hablamos de la salida de Messi del Barcelona. Se confirmó una grave lesión para el delantero argentino que acaba de llegar al club. Va a estar 10 semanas por lo menos de baja, 2 meses y medio, por una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. Aproximadamente 2 meses y medio sin jugar. Es más, el Kun Agüero por estas horas anda con una muleta para no apoyar la pierna derecha. Comunicado médico del Barcelona de hace minutos confirmando los estudios que le realizaron hoy al Kun Agüero que determinan esa grave lesión en plena pertemporada y que lo va a dejar sin jugar por lo menos hasta mediados de octubre.